No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Dígale 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 Gracias.